la misión de ahora es pasar este que se llama ok no sé cómo se llama pero lo que sí puedo ver es que aquí están todos a todos se vinieron para acá para que subiera ya buena estrategia vamos a esperar un poquito más eso estuvo muy cerca amigos ahora no venimos por acá por acá por acá por acá vamos muy bien qué pasó donde me dejaron no puede ser esto tiene que ser una broma verdad como es posible que me han dejado hasta el inicio y ni siquiera me puedo subir ahí no se puede subir nadie estoy muy molesto vamos a intentarlo de nuevo vamos vamos muy bien ahora aquí voy a pegar un salto voy a volar para allá aquí nada más llegué vamos a saltar y pues aquí en esta plataforma no puede ser como es posible perdimos vamos a saltar 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 vamos a saltar